¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver cómo es el proceso de registro online de nuestra paquetería para poder enviarlo a través de la empresa Chalón. Empezamos. Ingresamos a nuestra cuenta de Chalón Pro. Una vez acá adentro nos dice el origen, es la agencia donde nosotros vamos a dejar nuestro paquete. Ponemos en este caso por ejemplo Pueblo Libre y acá nos pide el destino, a dónde vamos a enviar, a qué ciudad. Por ejemplo para probar vamos a poner Cajamarca, listo, acá ponemos el destinatario, te da la opción que lo busques por DNI, el DNI del destinatario, colocas el DNI, le das a buscar y acá te dice la opción tienes que registrar a la persona. Listo, acá ellos tienen la opción de consulta de RENIEC y ya te jala en automático los nombres y apellidos de la persona. Lo único que tienes que completar es un correo electrónico de esa persona o su número celular de la persona. Listo, le das a registrar destinatario y como ven acá ya se registró el nombre y apellidos del destinatario y su número celular. Y acá te dan las opciones de qué es lo que tú quieres enviar, si es un sobre, un mini paquetería, paquete y una cotización personalizada. Acá te indica las proporciones que debe tener cada opción, por ejemplo sobre, documento simple, sobre manila, tamaño 4, mini paquetería, producto que entren en un sobre manila a 4, peso máximo 500 gramos, paquetería, peso máximo 2 kilos, medidas máximas 30 por 20 por 12 centímetros. Y así, dependiendo cuál es tu necesidad, puedes escoger o escoger una cotización personalizada. En este caso vamos a escoger lo que es paquetería. El costo es de 10 soles. Acá ya te indica. Ponemos la cantidad de paquetes que vamos a enviar, en este caso ponemos solamente uno. También te indica que puedes poner una imagen de referencia. Y acá te da la opción de quién va a pagar el envío, si desde el lugar de origen o el destinatario. Acá te da esta opción. Puedes escoger destinatario, remitente y acá te da una opción para garantía. Si deseas garantía, acá te calcula según el costo de tus productos. En este caso vamos a poner no. En este caso podemos poner destinatario, que sea el que pague. Y le das agregar a lista. Y listo. Acá te va a salir el detalle de tu registro. La agencia donde vas a dejar. En este caso podemos poner pueblo libre. Y la agencia de destino, que es Cajamarca. Los datos remitentes, los datos del destinatario. La cantidad del paquete. Y el pago que lo va a realizar el destinatario. Listo. Si quieres añadir más paquetes, acá al costado te salen las mismas opciones. Para que vayas añadiendo. Y le das agregar lista y se va a ir añadiendo acá al lado izquierdo, al lado derecho. En este caso ya solamente le da solicitar envío. Confirmar. Y envío solicitado. Listo. Estima al cliente de llegar a los envíos, dependerá de la hora de salida de nuestras unidades. Le damos OK. Y listo. Acá dice, tienes 24 horas para dejar el paquete en la agencia de pueblo libre. Pasado ese tiempo, el envío será anulado automáticamente. O sea, tienes 24 horas para ir a dejar el paquete, si no ya se anula tu pedido. Y listo. Ese sería el proceso para registrar nuestros paquetes para poder enviar a través de Chalón. Ya solamente quedaría acercarse a la agencia y dejar nuestro paquete. Y recuerden que previamente tienen que estar registrados en Chalón Pro. Acá en la parte final voy a dejar el video donde se indica cómo es el proceso de registro. Espero les sirva la información y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.